Y en tanto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando la intención de voto para los comicios del 2016. Así lo reveló la última encuesta de Datum, que señala que el 34% de peruanos votaría por la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori. La excongresista es seguida por las preferencias por Pedro Pablo Kuczynski, con 17%, y por el exmandatario Elan García, con 6%. En cuarto lugar, se ubica el exministro del Interior, Daniel Urresti, con 5%. Pero, ante la pregunta, ¿a quién elegiría como candidato del nacionalismo entre Ana Jara y Urresti? El 31% prefiere a la exjefa del gabinete ministerial, mientras que solo el 25% se inclina por el ex titular del Mininter. Vamos a mostrarles la lista de intención de voto para las elecciones del 2016, según el último sondeo de Datum. Ahí está. Supongamos que mañana se realizan las elecciones generales para elegir al próximo presidente de la República. ¿Por cuál de los siguientes posibles candidatos votaría usted? El 34% votaría por Keiko Fujimori. Le sigue Pedro Pablo Kuczynski, con 17%. Alan García tiene 6%. Daniel Urresti se encuentra en el cuarto lugar, con 5%. César Acuña también aparece, con 4%. Alejandro Toledo, más abajo, 3%. Gregorio Santos y Humberto Lai, ambos tienen 1%. Y si tuviera que escoger entre Ana Jara y Daniel Urresti, ¿cuál de los dos podría usted escoger? El 31% elige a Ana Jara, con el candidato a la presidencia por el partido nacionalista, y el 25% Daniel Urresti. Cualquiera, 17%, no sabe, no contesta, 27%. ¿Todos los candidatos a la presidencia y sus respectivos cónyuges deberían hacer de conocimiento público su patrimonio e ingresos? Sí, 90%, no, 7%, no sabe, no contesta, 3%. Alejandro Toledo es inocente o culpable del presunto delito de lavado de dinero por el caso Coteva, por el que lo apuso el Ministerio Público. El 78% de los encuestados cree que Alejandro Toledo es culpable, mientras que el 7% cree que es inocente, no sabe, no contesta, 15%. El empresario Joseph Maiman...